El aquafitness es una disciplina que poco a poco se ha hecho espacio en los gimnasios como una alternativa para ejercitarse y lograr el bienestar. Sin embargo, otro de sus beneficios es que ayuda a la recuperación y rehabilitación. El aquafitness es una práctica en el agua, son como aeróbicos en el agua, son ejercicios aeróbicos para ejercitar todas las partes del cuerpo desde los pies hasta la punta de la cabeza. En entrevista con Otimex, la instructora María Luisa Chávez subrayó que esta modalidad dentro del agua es importante para todas aquellas personas que incluso recién fueron operadas o padecen alguna lesión que les impide realizar otras actividades. La cofitness surgió en base a que las personas de pronto se encuentren algunas veces lesionadas o tengan alguna operación y este trabajo en el agua les ayuda a que no haya peligro de lesión ni de impacto ni que se vayan a lastimar. La profesora del complejo Energy Fitness México destacó que el aquafitness, además de colaborar en la recuperación física, ayuda emocionalmente. Tienen muchos beneficios porque no es nada más el cuerpo físico el que se trabaja, se llega más adentro emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, mentalmente también, porque se está trabajando mucho. Cuando uno está en movimiento y aparte la energía, la vibración, les ayuda a que despierten y que se pongan más alegres y se llenen de energía y salud. Chávez Marín, con cinco años de experiencia en aquafitness, explicó que toda la clase de una hora se desarrolla dentro de la adverca con ejercicios de calentamiento, parte aeróbica y de enfriamiento, más cinco minutos de meditación al final, por lo que se le relaciona un poco al yoga. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.